La gestión que ha realizado este fin de semana acerca del valerio Destino Arena, ¿cuáles fueron los motivos y las repercusiones? Bueno, los motivos básicamente era la falta de pago de los empresarios que se hicieron cargo del parador Destino Arena. Están más abocados al tema de nocturnidad que a la explotación, digamos, de lo que es valerio tradicional. Y a los guardavidas no les pagan los valerios del mes de diciembre. Bueno, tuvimos que, después de varias promesas incumplidas, tuvimos que hacer una manifestación en la puerta. Atento que los confesionarios no querían aceptar ninguna negociación de pagar en tiempo y forma, ¿no? Básicamente. El tema de las fiestas electrónicas, ellos dedican todo lo que tienen a la nocturnidad y la playa la dejan descuidada y los guardavidas están ahí a la expectativa de cuándo cobrar. Bueno, tuvimos que hacer esa medida de fuerza para que los compañeros puedan cobrar el salario de diciembre. Estamos a la espera de una reunión para poder el salario de enero y febrero que lo cobre en diciembre. Bien. Y hubo una situación también en Torreón del Monje. ¿Eso se pudo solucionar? Sí, el Torreón del Monje lo solucionamos gracias a la intervención del Entur. Ahí, como es una unidad turística fiscal, el Entur intervino rápidamente. Bueno, nos pusimos de acuerdo con la gente que tiene la concesión del Torreón del Monje y llegamos a un acuerdo satisfactorio para las partes. ¿Cuál es el panorama general de los guardavidas esta temporada? En general viene bien. Se llevó un acuerdo paritario rápidamente en el mes de fines de diciembre. Fue un acuerdo salarial importante. Bueno, para nosotros, con respecto a los materiales, ha habido un poco de entrega de materiales por parte del municipio. Y donde vemos mayor problema es en algunos bañarios privados con respecto al tema de las piletas, que no se cumple el convenio colectivo de trabajo de los guardavidas. Bueno, tenemos el tema de la tragedia de Bañario 2, que tenemos a un chico peleando por su vida. Y los guardavidas que trabajan en las piletas, generalmente se les hace trabajar muchas más horas que lo que dice el convenio y se les trata de pagar muchísimo menos y hay mucho trabajo no registrado. O sea, ahí tenemos un problema que es una señal de alerta que estamos dando para que el concesionario y el ejecutivo tomen cartas en el asunto.